Después de cuatro noches de música en el Monumental, el Kilmer Rock 07 tuvo un final de lujo. Aerosmith en el escenario frente a 70.000 personas. Steven Taylor y los suyos que tocan juntos hace más de 35 años hicieron lo que mejor saben hacer. Rock and Roll y Del Bueno. Buenos Aires de lujo, el Kilmer Rock tuvo el final más esperado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!